Nos hemos reunido anoche en la sede del Consejo Deliberante de las Higueras y ahí, bueno, con la participación de Río Cuarto, Olver y las Higueras, y el clúster y la universidad, comenzamos a trabajar en algunas cosas puntuales de la Mesa TIC, en algunas como los indicadores del sector, entendiendo que una primera noción sobre cómo está el sector en cuestión de cuál es el movimiento que tiene el sector, cuánta gente empleada tiene, cuántos graduados de la universidad forman parte del sector, nos pareció importante como para iniciar y como para tener referencias posteriores de cómo evolucionan las acciones que va desarrollando la Mesa. En segunda instancia, trabajamos sobre algunas cuestiones bien puntuales, como por ejemplo la organización de la Semana del Emprendedor Tecnológico, en la cual nos parece importante que todas las fuerzas que conforman la Mesa puedan trabajar decididamente en el tema. Así que, bueno, bastante contentos, muy amenas las reuniones, y nos parece algo importante de que naturalmente se ha dado la conformación de la Mesa y que sistemáticamente podemos ir avanzando en algunos temas puntuales. Y respecto de la Semana del Emprendedor Tecnológico, ¿hay una fecha estimada, un momento del año? Mira, la idea es que sea del 19 de septiembre al 23 de septiembre, que es una semana nacional que se va a ejecutar, y la idea es que sean tres días los que se tomen, pensando que en esos tres días haya distintos lugares en donde hacerlo, en Olver, en Las Higueras y en el propio Río Cuarto. Por último, secretario, ¿quedó definida una próxima fecha de reunión? Mira, hay una fecha de acá 15 días, no se sabe exactamente cuál va a ser el día, pero 15 días serán los que nos tomaremos para la próxima reunión.